Lo adelantamos al inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar sobre el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad que, dentro de sus novedades, incluye que las empresas que tengan 100 trabajadores o más deben tener dentro de sus operaciones al menos un 1% de personas con discapacidad. Ahora bien, la pregunta de esta noche sería, ¿estamos preparados para la inclusión laboral? ¿Y cómo podríamos mejorar la calidad de los trabajos que se ofrecen para discapacitados? Bueno, para profundizar en este tema vamos a conversar con Felipe Orellana de Fundación Ronda, organización que se preocupa de que las empresas sean inclusivas desde su ADN. Felipe, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, qué gusto estar conversando aquí contigo, Julito. A ver, me quitaste las palabras porque de verdad es un agrado tenerte con nosotros. Tú estás representando a mucha gente. Así es. Y creo que esta conversación va a ser como muy decidora para muchas cosas. Primero, preguntarte, ¿de dónde nace la idea de crear esta organización? Y además, ¿cuál es el trabajo que hacen para que las empresas puedan incluir a personas con discapacidad? A ver, la necesidad de fundar Ronda, que es nuestra fundación, es por la carencia absoluta que existe con respecto al tema de la inclusión como tal. En Chile existen muchas instancias de rehabilitación maravillosa, entre esas está la Teletón, el IENREPAC, el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, la Mutual de Seguridad, el Hospital del Trabajador y bueno, todas las instituciones que se dedican a rehabilitar. Pero, ¿qué pasa después de rehabilitar? ¿Qué pasa cuando tú tienes, claro, tú sufriste un accidente o naciste con algún tipo de discapacidad y te rehabilitan efectivamente, te preparan físicamente para estar bien? ¿Qué pasa después? Ahí viene la inclusión. ¿Y qué es lo que sucede? Que lamentablemente la inclusión está en una deuda tremendamente importante. Y esto viene de años, ¿no? Uy, de siempre. Digamos que no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Y mira, qué bueno que lo dijiste, Julito, porque resulta que lo importante aquí, que la inclusión es una cuestión, suena muy a slogan, pero es así, no es del Estado. La inclusión es de todos, absolutamente de todos, porque la inclusión no tiene que ver con una cuestión médica, no tiene que ver con una cuestión política, no tiene que ver, no, tiene que ver con la disposición que nosotros tenemos como personas, como individuos, a que la diferencia, a que aquello que se sale de lo que nosotros estamos acostumbrados, a poder aceptarlo como tal. A ver, ¿no te molesta que te pregunte cómo fue que, en tu caso, cómo fue que perdiste la movilidad? No, para nada. Y de hecho, es bueno. Mira, transparentar este tipo de cosas es súper bueno. O sea, evidentemente, bueno, para la gente que me está escuchando, yo ando, sí, bueno, en streaming, bueno, la gente que me está viendo, un saludo, pero la gente que no nos está viendo, yo ando en silla de ruedas. ¿Y por qué ando en silla de ruedas? Porque yo tuve un accidente hace 20 años. Yo me tiré un piquero en un río, me pegué en la cabeza, me fracturé la columna en dos partes, me corté la médula espinal y dejé de caminar. ¿A qué edad, verdad? A los 16 años. Bueno, entonces, claro, a ver, la gente como que se ha problema un poco y qué es lo que va a suceder y por qué te... Oye, si al final es parte de mi historia de vida y es evidente, yo estoy sentado en una silla. Obvio que existe la curiosidad de que me pregunten. Yo no tengo problema y te aseguro y les aseguro, querido auditorio, que las personas que tenemos alguna discapacidad no tenemos problema con que nos pregunten, pero cuando es así, honesto, directo, o sea, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué está ahí así? No hay problema con eso. Esto me ocurrió. Esto me ocurrió, o sea, es mi vida, parte de mi vida. Tú antes de los 16... Yo sabía lo que era caminar, claro. Llevo más tiempo sentado así de mi vida que he parado, pero sí, yo sabía lo que era. Sí, de 30 y tantos por ahí, ¿verdad? Así es. Fíjate que, fíjate, mientras tú hablabas yo pensaba que esta radio está preparada para recibir a personas con discapacidad. Así es, sí. Tú llegas a la radio, vas al ascensor y aquí hay una rampa. Cosa que no es común en Santiago y en nuestro país. Mira, eso es un gran tema porque no es común, absolutamente, para nada es común. Y aquí se lo voy a transmitir, bueno, a todas las personas. La discapacidad es transversal, o sea, no distingue situación socioeconómica, no distingue edad, no distingue sexo, no distingue absolutamente nada. O sea, la discapacidad es transversal absolutamente a todos. Y en ese sentido, el hecho de que exista, por ejemplo, los accesos que existen en esta radio, lo que hacen es, de alguna manera, emparejar la cancha para todos. Y eso es todo. Eso es. Nada más. Emparejar la cancha. ¿Cuáles son los problemas? A propósito, yo te llevé a que nos contaras tu historia porque me gustaría que tú un poco representaras a mucha gente en el sentido de cuáles son los problemas que deben enfrentar a diario los discapacitados en nuestro país. Ay, a ver, ¿qué son los problemas que enfrentamos a diario? Es una pregunta tan amplia, pero tan quizás fácil de resolver. ¿Por qué digo amplia? Porque son demasiadas las cosas en las cuales no tenemos problemas. Pero la forma de resolver tiene que ver con una política justamente de discapacidad específica en la cual se tome este tema de una manera seria y responsable y que no sea solamente de campaña para todos los políticos que, pucha, que les gusta tomarlo en el tema de campaña porque, está claro, somos tres millones de personas que tenemos discapacidad en este país. O sea, en el momento vende, o sea, en el momento es bueno. O sea, pero ¿y después? Y después, sí, eso es. Entonces, por eso, una buena política de inclusión, una buena política con respecto al tema de las discapacidades es fundamental. Pero para nosotros, el día a día es re complejo porque, o sea, a ver, todas las discapacidades son absolutamente distintas. Claro. Y yo ando en una silla de ruedas, pero también existen las personas ciegas, están las personas sordas. Las personas, cuando llegan a la tercera edad, muchas personas que llegan a la tercera edad se ven en situación de discapacidad a raíz de los años. Y si lo pensamos objetivamente, todos vamos para allá. Entonces, ¿cómo no construir una sociedad más inclusiva? ¿Cómo no construir una sociedad que respete a cada una de las personas en su diferencia? Si al final todos, alguna vez, vamos a necesitar de lo que significa el hecho de ampliar nuestro criterio, nuestra cabeza y decir, ok, adaptemos los espacios que sean accesibles. Ok, hagamos políticas de inclusión, ok, hagamos que las personas con discapacidad sean catalogadas o sean juzgadas por sus capacidades y no por sus discapacidades. Tengo una pregunta porque tengo entendido que la semana pasada se promulgó la ley de inclusión laboral. ¿Tú la has visto, digamos, a nivel de diarios, de televisión? ¿Se ha hablado del tema? Mira, a ver, aquí yo, nosotros con la Fundación Ronda pertenecemos al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio del Trabajo. Yo soy presidente, de hecho, del COSOC del Consejo de la Sociedad Civil y para nosotros es súper importante, súper, súper importante, estar en... Hoy día lo que se está haciendo, la ley ya salió, pero hoy día lo que se está haciendo es delimitando el reglamento de la ley. Y para nosotros es súper importante que ese reglamento se construya con las personas que vivimos la realidad día a día. Obviamente, nosotros necesitamos que las personas que estamos día a día viviendo aquello, viviendo en la situación de discapacidad, tengamos voz y parte en lo que es construir una política que tiene que ver con el hecho de hacer la inclusión laboral efectiva y de una manera orgánica para las empresas, para las instituciones, para todos aquellos que quieren contratar a personas de situación de discapacidad. Pues lo mismo para nosotros es súper importante. Yo sí he visto la ley, conocemos la ley, participamos en mesas de trabajo con respecto a la ley, pero este es un llamado para la gente de gobierno, para los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, que construyamos esto, pero con todos. En la ONU hay un dicho muy bonito con respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad que se promulgó en el año 2006, que dice, nada de nosotros sin nosotros. O sea, si vamos a construir algo, bueno, construyámoslo con los que tienen que ver en este tema. Claro, indudable. No es lo mismo tomar decisiones sin saber qué es lo que más hay prioridades siempre, ¿verdad? De todas maneras. Pero te preguntaba yo si en la televisión le dieron una cobertura, los días... No como hubiésemos querido, lamentablemente, o sea... Porque a eso voy yo, que realmente... Sí, sí, esto, mira... Es el rechazo que me puso a mí que... En chileno pasó piola, pasó súper piola, entonces... Qué bueno que lo digas tú, porque uno cree, alguien podría pensar que uno está en una campaña, pero yo digo, de repente estamos preocupados de fulanito, de solianita, de la niñita, que es el reality... Y es tan importante... Hay cosas tan importantes... Ustedes son tres millones de personas... ¿Tú sabes que esta es la minoría más grande que existe en el país? De todas las minorías, o sea, estamos hablando de diversidad sexual, inmigrantes, y así... Andate a todas las minorías, la minoría más grande que existe en el país, y lo más terrible, que es la más vulnerada en sus derechos, son las personas en situación de discapacidad. Fíjate. Entonces, claro, fue un súper bonito tema de campaña, pero... ¿Qué pasa con las personas que tengan discapacidad intelectual? A los que ahora solo se les paga un sueldo simbólico que es inferior al de otro trabajador, ¿también va a cambiar o no? Eso está cambiando... Mira, eso ya en la ley cambia. Menos mal cambia, porque hoy día se hizo una modificación a ese decreto que existía. Era un decreto tan infame. Mira, solamente por el hecho de tener una discapacidad cognitiva, lo que hacía... O sea, podrían tratar que el sueldo que recibió ese sujeto, esa persona, fuera menor que el mínimo, solo por tener discapacidad. ¿Te das cuenta del grado de discriminación que existe en eso? Sí, es terrible. Hoy día ya eso no existe, eso se derogó, menos mal. Hoy día podemos decir que esta ley en ese sentido da un buen aliciente para lo que tiene que venir. Esta noche estamos conversando con Felipe Orellana, de Fundación Ronda, ¿verdad? Contándonos, bueno, buenas y malas noticias, ¿no? Buenas noticias porque indudablemente que ya es un paso... Es un paso, un gran paso. Haber promulgado la ley, pero si en ti estuviera, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado con los discapacitados? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿Cómo se podría contribuir en nuestro diario de vivir? Educar. Educar. La educación con respecto a la diversidad, con respecto a lo que es distinto, está súper en deuda en este país. Y en esa educación, no estoy en la carta de educación gratuita y de calidad, no, para nada. Yo lo que estoy hablando aquí, y puedo adquirirme o no a eso, pero lo que estoy hablando yo aquí, cuando hablo de educar, hablo de abrir la cabeza y de darnos cuenta de que lo que es distinto sigue siendo parte de esta sociedad. Es súper claro, o sea, la diversidad sexual existe, y no porque queramos legislar o no hoy día no va a dejar de existir, ya es. Las personas que tenemos discapacidad estamos en este país, los inmigrantes van a seguir llegando. Entonces, de verdad, cerrar los ojos o no dar posibilidades... O querer mirar para otro lado. O querer mirar para otro lado, justamente, con respecto a estos temas que están, si están, si hay que... no hay que ser adivino, mago, ni nada para darse cuenta que están. Es el hecho de educar, darnos cuenta, y esta cuestión es de casa. Así que, señora, señor, que nos estás escuchando en la casa, cuando vea a un inmigrante, cuando vea a una persona de un color distinto, que es un acento distinto, cuando vea a una persona que tiene una discapacidad que de repente le cuesta un poquito más hacer las cosas que el resto de los mortales, cuando vea a alguien que se sale del parámetro que usted encuentra como normal, dele una oportunidad. Ustedes tienen más o menos una cifra de personas con discapacidad que ya estén trabajando en alguna tienda, en algún mall, en algún supermercado, en alguna fábrica o industria. Según la última cifra de la Ndisc del año 2015, solo el 39,9% de las personas que tienen una discapacidad están insertas en el mundo laboral. O sea, estamos hablando de un 60% de desempleo. Pero yo ahí pongo mi duda y mi cuota de duda, y de ese 39%, ¿qué calidad de empleo tiene también? Porque aquí, lamentablemente, la discapacidad es sinónimo de empleo de baja calificación siempre. Y por ende, menos cantidad de dinero. Así es, y créanme que tener una discapacidad en este país es caro. Es muy caro. Ahora, ustedes, los que activamente, como es el caso tuyo, están trabajando y están dando estos acercamientos con las autoridades, porque todas estas leyes tienen que salir del Senado y de la Cámara de Diputados. Así es, pues. Ahí es de los caballeros de siempre. No hay vuelta que darle. Todo sale de ahí. Sí. ¿Cuántos son, más o menos? ¿A cuántos representas tú, más o menos? Uf, a ver, no. ¿Es difícil? No soy yo. Es la fundación, primero. Yo soy fundador de la fundación. Pero nosotros, dentro de la red, incluye la comunidad de organizaciones solidarias, lo que es RONDE, y las distintas organizaciones en las cuales nosotros estamos adcritos, estamos hablando aproximadamente de unas 400 organizaciones distintas, organizaciones. Estamos hablando del país, ¿no? Sí, del país. No, del país. Organizaciones de la sociedad civil. Eso extrapola la cantidad de personas que pueden tener cada una de las organizaciones. Estamos hablando de mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. O sea, 3 millones de personas, yo, esto yo, en alguna entrevista que me hicieron antes, yo lo decía, pero es una chiste, pero no es tan chiste. O sea, amigos que tenemos alguna discapacidad, me tomo el micrófono y digo, vayamos a votar y saquemos al presidente que queramos, porque tenemos esa capacidad. Te lo iba a decir. O sea, 3 millones de votantes, claramente somos un poder. Estamos hablando que el 20% de la población de Chile tiene discapacidad sobre 18 años. Sobre 18 años, el 20% de la población de Chile tiene discapacidad, según las últimas cifras. O sea, yo no estoy inventando nada, eso está ahí. Entonces, de verdad, tenemos un poder en ese sentido. Podríamos tener un poder potencialmente tremendamente gigantesco. Entonces, de verdad, si nos falta... Y esto también es un mensajito para todas las personas que si tienen alguna discapacidad o para las familias que nos están escuchando, creámonos el cuento. Lamentablemente, aquí en Chile nos enseñan a ser discapacitados. Nos hacen pensar que tener una discapacidad es jubilación adelantada inmediatamente. Y eso no es real. O sea... Tú dices que algunos no quieren de... Es que, pero no es que no quieran. Mira, si la discapacidad aquí, el tema de la discapacidad... El otro día escuchaba a la ex-directora ejecutiva de TN, la Yoya, en una entrevista que sacó un libro de ella, y decía, a las mujeres se nos exige mucho, decía ella. Se nos exige ser bonita, ser delgada, ser tal, tal, tal. ¿Sabes lo que pasa con el mundo de la discapacidad? No se nos exige absolutamente nada. Porque no se espera nada de nosotros. Y eso no puede ser. Porque resulta que nosotros somos absolutamente ciudadanos como cualquier otro individuo. Como cualquier otro individuo. Y yo puedo aportar tanto o más que cualquier otra persona que no tenga discapacidad. No pueden definirme, la sociedad no puede definirme simplemente por el hecho que voy sentado. No puede ser. Si yo soy mucho más que mi silla de ruedas. Y así cada una de las personas. Las personas son mucho más que su color de piel. Son mucho más de los años que tienen. Es mucho más que todo lo que la sociedad lo pueda calificar. Felipe, ¿cómo es el día a día para ti? ¿A qué hora empiezas tú? Tempranito. Pero es difícil en cuanto a... ¿Tú tienes un trabajo actualmente? Yo tengo una productora audiovisual mía. Tuve que ser emprendedor. Y aparte de la fundación, yo soy presidente del directorio de la fundación. Eso para mí es una pega. O sea, independiente. La pega de la fundación no es remunerada, pero toma tiempo. Tiene un costo, claro. Bastante. Sí, yo genero mis propios dineros en ese sentido. Y tengo un trabajo y tengo que responder. Y pago sueldos a la gente. Y contrato gente. Evidentemente, sí. Tengo mi responsabilidad y tengo mi vida como cualquier otra persona. Le he pagado harto impuesto al Estado. Y por lo mismo, exijo los mismos derechos para mí de vuelta. Yo te preguntaba el día a día, porque te veo una persona así como bien empoderada de lo que tú estás haciendo. ¿También tienes días nublados, días con sol? Obvio, como todo el mundo. ¿Sí? Sí, pues si somos... ¿Te enrabiáis de repente? Me enrabio, pero no necesariamente por la discapacidad, ojo. No, sino por... Lo que me enrabia es la falta de visión que de repente existe con respecto a todo lo que se está perdiendo. A todo este potencial tremendo, precioso, bonito, que se está perdiendo el país por el hecho de pensar de una manera tan sesgada. Eso me emputece, así. Ahora, nos queda poquito tiempo para variar. Me pasa, me ha ocurrido varias veces con invitados. Y tú eres, para mí, una persona con la cual yo hablaría mucho más. ¿Qué falta, qué es lo más urgente que le falta a nuestro país, a los que toman decisiones, no sé, en esta materia de la discapacidad? ¿Un cambio cultural o de infraestructura? Qué bueno que lo dijiste. Cultural. Esto es cultural. Y cuando hablamos de cultura es de asumir el hábito de aceptar la diferencia. Cuando la cultura se transforma en cultura es cuando es hábito. ¿Por qué? Porque es algo que ya no es normal. Porque lo hacemos a diario, porque lo vemos a diario, porque ya lo transformamos en parte de nuestro cotidiano. Me encantaría que dentro de la norma existiera la discapacidad como tal. Que la discapacidad no fuera la excepción, sino que fuera la norma. Porque finalmente la discapacidad como palabra no debía existir, sino que es la diversidad. De verdad, de corazón hay algo que yo le he puesto un nombre y que debiéramos usar o también asumirlo más seguido. De repente veo a seres humanos peleándose en la calle a palo. Un tipo que pasó a llevar a otro, el vehículo tanto, diciendo grosería, sintiéndose como en una selva. Es una selva la calle a veces. Y aprendí yo que si tuviésemos un poquito más de respeto, también nos respetarían más. Yo por ti siento mucho respeto. Porque al sentirlo por ti, lo siento por muchos más que están también igual que tú. Algunos mejor, con situaciones económicas mejor. Por ahí alguna vez leí un reportaje a una niña que tuvo un problema. Y que felizmente la familia tiene la solvencia económica para ayudarla. Pero igual es discapacitada. Igual forma parte. Así es. Entonces te respeto mucho, Felipe. Muchísimas gracias, Julito. También a ti, yo a ti. De eso se trata, pues. Déjalo ahí. Se trata de eso. Muchas gracias. Se trata de eso. No, te quiero ver pronto por acá. Bien, pues. Para ver los avances que haces. Ojalá. Y te vaya bien con tu productora. Sí, pues en eso estamos. En eso estamos. Felipe Orellana, el invitado a esta noche de Fundación Ronda. A raíz de... ¿Por qué hablamos esta noche? Por la ley, ¿no? Sí, por la ley de inclusión laboral. De todas maneras. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.